Deja de infantilizar a los idols, muchas veces te están doblando la edad y tú le sigues atribuyendo actitudes que solamente un pequeño de no más de 5 años va a seguir haciendo con gusto y ni eso, y con esto yo no estoy hablando del típico ay hay que cuidarlo o el famoso ay mi bebé, no, con esto estoy hablando de que están satanizando actitudes ya sea que el idol fume o que el idol beba. Y prefieren colocarse una venda en los ojos y asegurar cosas que no son, ya sea el típico, no, yo lo conozco, él no hace esas cosas, a intentar ver un trasfondo de lo que podría estar orillando al idol a que cometa sus actos y ni siquiera ven un trasfondo, ¿por qué? Porque no nos deben explicaciones de nada. La relación idol y fan no justifica que ellos nos deban una explicación de lo que hacen en su vida privada, y muchas veces que nos enteremos principalmente que ellos fuman, nos estamos enterando en vez de los medios por fans muy obsesivas. ¿De verdad nos vamos a ser los sorprendidos y los ofendidos con que ellos hagan ciertas cosas en su vida privada? Gracias.